¿Qué es el sistema energético? ¿Qué es el sistema energético? Y si fuera el caso de que siguiera el proceso electoral como uno se cree, cualquier cosa que sea tiene que estar precedida de marcar hacia dónde va el camino. Este es el punto uno. Bueno, tanto la población como los operadores futuros o los que querramos emplear al mercado tienen que saber hacia dónde se va. Ahora, el haber reducido la discusión de la energía al tema subsidios o tarifas, a mí me parece una minimización trágica del problema. El problema es muchísimo mayor. Y es tanto mayor que en esta discusión que está viviendo y viniendo hemos ido colocando de paso algo que es central. Aquí se han deshecho los mercados. No hay mercado de gas, no hay mercado de electricidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de tarifa de este, tenemos el otro. Cuando vayan los reguladores a analizar la reforma a tarifaria integral, a ver qué se va a tomar por costos. ¿Qué se va a tomar por amortizaciones? ¿Qué tipo de capital se va a tomar en cuenta? ¿Qué tipo de tasa de interés? Acá hay elementos súper elementales desde el punto de vista de la formación de mercado que necesitan decisiones. Por eso, cuando yo en algún momento me refería a camino crítico, era ir un poco más allá de una decisión política, sino estar en función dicha de que yo no puedo concebir avanzar con empresas que son nombres, pero que no son sustantivamente nada potables para manejar Estados Unidos. O sea, cuando uno habla, como en algún momento lo que hicimos, con gente que está en la auditoría de las grandes empresas de energía de la Argentina, les parece absurdo que no se esté trabajando ya. No solo los que van a estar en la Secretaría de Energía, sino los que van a estar en el Ministerio de Economía, los que van a tener en su cargo todo el tema de incluso de formación, los que formen el futuro INDEP, es decir, ¿cómo se va a hacer el ajuste de los balances de inflación? ¿Qué hay que hacerlo? Hoy lo que la Argentina se está haciendo es regalar capital. Y este es el resultado cuando uno, después de muchos años, se hace el ajuste por la inflación. Lo que se ha dado cuenta es que lo que eran dividendos, eran capital que se había perdido. En el 82, que fue cuando se inició el ajuste por la inflación, de eso se enteraron muchas empresas importantes del país. También han estado gozando de los accionistas de capital, no de los dividendos. Y así seguimos, ¿no es cierto? Porque esto demanda sobre eso, esto demanda otras cosas. Demanda, por ejemplo, una vez que se ha hecho eso, tomar en cuenta todo lo que se dijo hoy. Dicen, muchachos, ¿cuál es la cuenta entre el Estado y las empresas? ¿Qué te quedo debiendo yo? ¿Qué me debes a mí? ¿Cómo se arregla esa situación para recuperar la capacidad económico-financiera de las empresas? Tales que, en esta idea de contractualización que todos tenemos, de algún modo pueden asistir a la mesa de negociación empresas con capacidad de contratar. Y este es un tema que lleva tiempo. De modo que todo lo que se haga antes de esto necesariamente va a ser provisorio. Necesariamente va a ser provisorio. Y no es un tema de corto plazo, es decir, de corto plazo. No es un tema que ya se hace dos meses. Esto lleva tiempo. Pero hay que hacerlo. Para saber qué clase de actores tenemos. Y, obviamente, el resultado final de todo esto es una conversación con los analistas financieros. Y, bueno, ¿cómo transformo esta deuda en documentos, en fin, cosas que hagan que estas empresas puedan ir a los mercados? Yo estaba frente a empresas eléctricas, pero si alguien me venía a pedir un contrato de largo plazo, me daba vuelta y decía, a ver, ¿qué producción de las tengo y a qué precios? ¿Es cierto? Esto es la clave. Y en una época en que pude hacer contratos a 14 años, a 20 años, o sea, tenía el gas asegurado, tenía los precios asegurados y demás. Hoy no se lo hacía. De modo que estudiar bien qué pasa con el mercado de gas es definitorio con respecto a toda la circunstancia. Y aquí hay muchas ideas interesantes que se pueden desarrollar excepto imitar lo pasado y fijar un precio determinado que no tenga una base interesante o una utilidad. Porque si no, entonces empezamos mal. Esa es la conexión que tenga. Ahora, Pero además de decir la visión del largo plazo, hay un muy buen trabajo del Fondo Monetario que en algún momento publicó un libro dedicado a ver qué había pasado en aquellos países que intentaron hacer reformas en el sistema energético justamente por el atraso de precios. La mayoría fracasó, pero los que no fracasaron fueron aquellos en que se había explicado a la población bien cuál era el problema que tenían entre manos. En la Argentina eso no se hizo. No se hizo antes. Hubo varios que intentamos decir en mi caso desde el año 2002, enero de 19 de enero del 2002, me acuerdo bien, mi carta a Duarte diciéndole si seguimos así vamos a ir mal y me mandó a que hablar con el ahora candidato o Bruno, o sea, diputado en mi timbre. Pero ciertamente estaba escrito que si seguía así íbamos a llegar y bueno, no sé si solo siguió así, se siguió así con declaración. Hoy vos decís que mencionaba la declaración la declaración de que yo no la escuché, pero en todo caso lo que interesa es cómo fue en el pasado. De Vido decía siempre que esto era una política de Estado. Era una política de Estado. O sea, refundir al sector energético era una política de Estado. y hoy tenemos ese sector. digo, entonces, si la población no entiende este proceso mal, va a ser muy difícil avanzar con políticas. De algún modo, quizás es tarde para explicarlo con todo detalle, algo va a haber que decir. Algo va a haber, hay gente que se dedica a comunicar y a hacerlo bien para poder dar el paso siguiente y decir, mire, yo voy a estar allá. Porque en el paso siguiente lo que ha pasado a la Argentina también vamos más allá de lo que dije. En definitiva, acá estamos enfrentando dos problemas. Un problema de equilibrio de flujos y un problema de Estado. Y tenemos que ver cómo se resuelve. En definitiva, el problema de flujos es lo que está llevando esto a la discusión. Como está llevando de un modo de absurdo la discusión parece ser que todo lo que interesa a la Argentina hoy es el cepo y el tipo de cambio. En la energía es todo el tema subsidio, tarifa. Hay todo un stock del sistema destruido que también hay que ver cómo se resuelve. Y ahí vienen entonces donde se empiezan a enfrentar las dos cosas. ¿Qué señales doy al mercado? Cuando acá se habla de señales, ¿a quién le doy señales? ¿A empresas que se han fortalecido o a empresas que no siguen siendo? ¿Qué? ¿Qué siguen no siendo empresas? ¿Cuáles son las señales que doy al exterior? Porque en algún momento nos tocó ir a buscar recursos para salir a la Argentina? Les aseguro que no es tan fácil. Y no era tarea fácil en los años, a principios, no la vienes, cuando lo único que se sabía como cosa rara de Argentina era que eran unos locos que habían obtenido un 4.000% de inflación. Hoy somos locos por la inflación que tenemos porque hemos agredido, no pagamos las deudas. Ha habido un creyendo de creyendo. De modo tal que como uno, como se trata de armar en el sector, es clave. No solo entonces por el tema este de arreglar los tarifos y subsidios, porque me parece que alrededor de esto hay muchísimas más cosas muy profundas que están vinculadas, obviamente, de algún modo tocan el resultado final en materia de subsidios y tarifas, pero es importante tenerse en cuenta. Y en relación, un último puntito, a si los macroeconomistas nos van a determinar o no, porque creo que ahí hay un punto de verdad en lo que vos decís obviamente, si yo estuviera en el otro lado recibiendo el informe de los macroeconomistas, yo le diría, a ver, detallame todos los actores que generan el aumento del gasto público. ¿Aumento qué? Del gasto público. Es decir, porque los subsidios existen, son negativos y tienen estas cosas. Pero hay otros elementos de gasto público que el que tiene que decidir tiene que ponerle un peso en el proceso de decisión a ver cómo consta. Y es un poco de la ley. Totalmente. Totalmente. No olvidemos eso porque si no, es darle el peso del ajuste a un solo sector cuando en realidad es el sector que en algún sentido ha habido compromisos políticos que traducen alguna idea del gradualismo. No sé si se podrá hacer, pero a mí me resulta muy difícil embanderarme en el gradualismo como en el shock. Yo creo que la economía es lo que se puede ir haciendo. Y entonces, estas son todas las implicaciones absurdas que he venido a esta discusión en los últimos años. Gradurismo, yo, tipo de cambio, sé, subsidio, tarifa. Así, la capacidad de discutir en la Argentina ha sido extremadamente débil. y no nos preocupará bien por lo que viene. Muchas gracias, Paco.